¡Oh, qué varoncito, Margarita, tu niño! Un 18 de mayo de 1895, en Niquinomo, daba a luz un hijo de la patria Nicaragua que escribió una historia imborrable para Latinoamérica y el mundo. Augusto Nicolás Calderón Sandino, ahora vive en cada rostro juvenil con espacios como el ajedrez. Para nosotros es muy bonito que como academia organizen este tipo de eventos para que los niños puedan participar y siempre estar en contacto. Su causa también es una réplica en la niñez con la disciplina honrando el 127 aniversario natalicio con ofrenda floral en la plaza municipal de Boaco, que lleva el mismo nombre de este héroe. Nuestro general de hombres y mujeres libres, un hombre que dio su vida por amor a Nicaragua, un hombre que nos ha dejado un gran legado de lucha, lucha que nosotros como juventud vamos a seguir los pasos de él. En cada uno de estos proyectos se encuentra lo que son los pensamientos o lo que el general Sandino quería para nuestra Nicaragua. Además, las familias de esta ciudad participaron de un acto cultural en este mismo sitio. Y con mucho compromiso revolucionario y patriota de poder seguir trabajando para conseguir construyendo la paz, el porvenir, por el bien común, por las familias que más lo necesitan, la única manera que lo podemos hacer es que todos los nicaragüenses y los huaqueños nos unamos para que podamos seguir trayendo prosperidad. Para continuar contrarrestando todo lo que sobrevenga en nuestro país y tenemos que seguir rescatando toda esta historia de nuestro general Sandino, por lo tanto hemos ido poco a poco y yo creo que ese día como hoy no lo podemos olvidar. Este es un pueblo soberano que lucha por salir adelante con esta valentía de siempre vencer como lo hacía Sandino desde las montañas. Este buaco, Alexander Acevedo, TV Noticias. Calderón Sandino.